Bueno, racionalizar cuando el radicando, esto es el índice, la potencia, esto es radicando, ¿vale? Cuando el índice no es 2 Si tú piensas, has perdido Tú no pienses, no pienses Tú pones lo mismo y aquí pones Ya está, estás enterado en clase Y ya está, y ahora como se suman los exponentes 2 más 3, 5, queda raíz quinta de 5 Ya elevado a 5, perdón El caso es que nunca jamás Se quede eso, ¿vale? Lo único que te puedes liar, ¿qué hace? Que no está escribiendo, Quillo Vale, vale Bien, bien Que te pongan un número arriba En vez de que te ponen un 2, ¿vale? Imagínate que lo ponemos ahí Entonces esto sería 1 más 4, 5 16 menos 5 ¿Cómo hay que colocarlo exactamente en un sitio? ¿Qué queda? A ver, trae Vamos así ¿Para todo bien? ¿Se entiende pero que vale? ¿Es diferente? ¿Qué, hija mía? Pues esto no queda A ver ¿Qué es? Ponte ahí arriba A ver, este confort de 0 Ya está, ¿no? Uy, he puesto A, ¿no? Yo quería poner 2 ¿Por qué quería poner 2? Claro, porque aquí he quedado y se simplifica Ya no hago más de esto Vamos a hacer los otros que son los más difíciles Que me gustar No sé Ni se tools CompDIA